Buenas tardes Buenas tardes a todos mis amigos de Granja Santa María por aquí nos encontramos haciendo una una promoción vamos a estar haciendo en estos momentos de pollos para show tríos, gallos de dos tres plumas para cualquier persona que quiera tenemos pollos también de siete, ocho meses también ahí vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente para poder empezarles a enseñar algo de lo mucho que tenemos un saludo para Daniel Figueroa allá para Puerto Rico, un saludo hasta allá para Daniel nos está mandando saludos desde Puerto Rico ya ahí van conectándose cada vez más personas como les comento es es una publicidad para promocionar los pollos de pollos de seis, siete meses para show tenemos tríos de amaduros, tenemos tríos de amaduros, tenemos tríos de pollos que es el mismo costo tenemos gallos machos también para show de dos, tres plumas, un saludo para Georgia de Ángel Reséndiz un saludo para todos ustedes que nos están viendo aquí a su amigo Juan Villarreal de Granja Santa María allá vamos 40 personas conectadas vamos a pasar algo de lo que tenemos les voy a presentar algo de lo que de lo mucho que tenemos gracias a Dios saludos allá para Huetamo, Michoacán para Norberto saludos para allá para Ángeles para Jonathan Díaz saludazo para también para él para Armando Esparza de San Antonio, Texas por allá estuvimos la semana pasada saludos para Saltillo, Coahuila para César Arzola como les comento señores es una promoción de pollos para show de tríos de gallos para show puede ser pollas también solas ustedes pueden acomodar el trío como ustedes quieran como mejor les parezca saludos para Pancho Pichardo que aquí tenemos algo ahorita los muchachos andamos calzando ya los gallos machos ya bajó la temperatura ya no hace tanto tanto calor saludos para Ricardo Sandoval para Leonardo de allá de Tapachula para Maryland para Roberto saludos para Guatemala para Rafa Telles para León Guanajuato Fabián Ramírez dice saludos para allá bueno señores vamos a presentarles algo un poco de lo que tenemos disponible aquí tenemos estos giros con hatches ya casi terminando la pluma como les estaba diciendo acá tenemos estos giros con con Kelso acá tenemos otro giro con Kelso esto les falta un poquito de la pluma todavía acá tenemos algo de lo Kelso tenis y con suero estos son puros gallos machos ya pasados de pluma en 3500 pesos señores 3500 pesos estos gallos ya pasados de pluma ahí se le pueden ver los popotes en la pluma todavía se les puede ver los popotes todavía ahí este gallo todavía le falta un poco acá tenemos este Kelso con Albany muy bonito bien espigado acá otro hermano de él tiene la cabeza bien colorada y aún así están terminando la pluma pero por eso quiere decir que están bien sanos acá tenemos este giro con Kelso también 3500 pesos saludo para Reynosa, para José para Monclova para Domingo Isaac acá tenemos estos giros con con Suerer este los lomos un poquito más enchilados 3500 pesos 3500 pesos estos gallos señores como lo pueden ver muy muy bonito bien estético acá tenemos todos áreas de puros giros acá tenemos este con Suerer también muy bonito en 3500 tenemos este Kelso con Albany es este miren los ojos bien rojos su cabeza bien roja todavía le falta un poquito en la en la golilla como pueden ver todavía les falta terminar la pluma algunas dos, tres semanas más van a estar enteros ya acá tenemos estos Kelso Tennessee con Suerer en 3500 pesos saludos hasta Zacateca para Granja Juanita saludos para Hugo allá en Xistapaluca allá andan los muchachos calzándolos los gallos machos ya para llenar todos estos botes y empezar a encerrar pollos vamos a a como acá tenemos estos Kelso con Suerer que le estaban diciendo ahorita ahorita los andan calzando apenas ya dos, tres semanas sacaban de la pluma acá tenemos algunos tríos en 8500 más gastos de envío señores 8500 más gastos de envío saludo para Feliciano allá para Houston por Juan allá de Chiapas aquí tenemos este Kelso muy bonito Kelso con sus gallas Kelso este trío se va en 8500 más gastos de envío señores 8500 pesos más gastos de envío y acá tenemos este este es un hatch con las pollas asiles muy bonitas las pollas asiles para allá para que saquen para combate acá tenemos este Suerer bien espigado el Suerer con sus pollas Suerer también que hermosura miren que bonito gallo 8500 más gastos de envío acá tenemos el Asil Diablo con sus pollas asiles en 8500 pesos también el pollo Asil Diablo también se va en el mismo precio ya estos ya son maduros de 2 años ya están listos para la postura acá tenemos estos pollos un cuarto de Asil con 3 cuartos de giro en 2000 pesos más gastos de envío son un cuarto de Asil con 3 cuartos de giro estos muy 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 bonitos pollos bien estéticos ahora si sacamos giro con Asil Diablo pero les metimos un cuartito nada más un cuartito nada más eh ya echaron de comer a los pollos ya bueno aquí tenemos algo de los pollos y de los tríos que tenemos acá tenemos más pollos dos mil quinientos dos mil pesos el pollo para show de siete ocho meses ocho mil quinientos los tríos tenemos el gallo para show en tres mil quinientos pesos un saludo para Marqués allá para Ciudad Juárez para Carlos Caballero eh las pollas están en tres mil quinientos pesos más gastos de envío y los pollos están en para para cría en cinco mil te sale mejor comprar el trío por ocho mil quinientos y ya nomás falta el envío verdad aquí les vamos a presentar algo de lo que tenemos suelto todavía por eso estamos dando los tríos por eso estamos dando los tríos maduros en ese precio para porque tenemos todo esto que tenemos que encerrar ya ya vamos un poquito tarde miren de qué tamaño están miren de qué tamaño están ya los pollos así se cría en Granja Santa María aquí pueden ver este árbol lleno ya se van a dormir ya comieron ya van a dormirse tenemos que encerrar todo esto miren qué bonito pollo aquel que anda suelto todavía ya lo vamos a encerrar ese pollo que está ahí ya la próxima semana empezamos a a encerrar toda esta pollada que tenemos ya adulta ya de cinco a siete meses hay más o menos aquí pueden ver así como se crían aquí completa libertad miren de qué tamaño están sueltos ahí los pueden ver durmiendo arriba de los árboles ese giro muy bonito muy muy bonito giro ahí los pueden ver así los criamos en Granja Santa María ocupamos espacio por eso son los precios que estamos dando sacamos bastante pollo aquí está este limonado pueden ver puede ser un suéter ese muy bonito suéter allá tenemos otro suéter que va corriendo por allá acá tenemos más ahí pueden ver cómo escalan hasta miren hasta mero arriba de los árboles se van por eso se crían bien sanos y bien fuertes por la comida la vitamina los parasitantes y obviamente la libertad que no hay cosa más valiosa que la libertad los pollos para cría en 5500 los tríos en 8500 en la línea Hatch Giro Suer Kelso Albany miren ese qué bonito pollo qué bonito pollo ahí va para allá y así andan todavía en libertad miren este también qué bonito ya bien grande bueno amigos pues aquí su amigo Juan miren por acá tengo tenemos más toda esta área miren de qué tamaño andan sueltos todavía estos todavía les falta como unos 15 días más para empezarlos encerrar ya que nos gusta encerrarlos ya grandes ya maduros para que lo más que se puedan estar en libertad miren los pollos ahí andan arriba los árboles qué belleza diría el camarón allá de Sinaloa qué belleza qué belleza de animales por allá está uno muy bonito a ver si se deja ver uno limonado cresta sierra ese es cruzado con kelso suere miren lo que bonito ahí va a ver si se aprecia por ahí ahí se alcanzó a apreciar un poquito mejor pero pues hay una enramada ahí que no me deja pero ahí viene mire qué belleza de animal qué chulada a ver los pollos así grandes en libertad todavía aquí este gallinero aquí se 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 meten a dormir algunos miren qué bonito retinto este debe ser un kelso masa aquí se meten a dormir también a tejerse pero pues la puerta está abierta para que ellos escalen así como esos pollos están ahí por acá tenemos más más animales más pollas pollos miren cómo está esa enramada miren cómo está llena de gallos lleno de pollos y lleno de pollas todavía lleno de pollos y llenas de pollas están ahí están todas listas acá tenemos acá tenemos más miren por acá no había visto estos que están acá arriba de los árboles miren qué bonito pollo ese que está ahí miren qué belleza de pollo sus caras bien sanas bien bonitas bien rojas bien coloradas como debe ser allá donde está aquella mero arriba miren hasta donde se suben miren ahí está la tierra todo eso suben escalan hasta llegar allá arriba ahí hay ahí hay un giro está mero arriba acá está otro más arriba ahí lo pueden ver la verdad es este año miren estos son los guardianes de aquí de la de la gallera acá podemos ver miren qué chulada de giro así los traemos todavía suelto un saludo para allá para Oaxaca como le estaba diciéndolos miren qué bonitos animales cada vez tratamos de mejorar un poquito más y aprender más de las personas que saben más de uno más que uno les cerramos miren todos los que están aquí en esta y ahorita ya está atardeciendo y pues aquí están todos los animales ahí se duermen arriba de la cerca también esa como ahora los podrán ver ahí están bueno señores de parte de su amigo Juan Villarreal de Granja Santa María pues un fuerte abrazo que les vaya bien en esta semana en lo que resta del año ahí les encargo nada más como siempre su amigo Juan Villarreal que compartan este video que aparte de mandar saludos allá de Milwaukee Luis saludos para Pelón García un saludoso para él saludos para Roberto pues que también hagan el esfuerzo y para seguir creciendo la granja pues hay que cuesta bastante dinero el alimento está muy caro estamos dando los pollos muy baratos para que vengan a me voy a poner aquí para que vean algo de lo que queda algo bonito atrás y no nomás mi cara para que compren es una granja 100% seria 100% confiable no estafamos a nadie cualquiera que estamos batallando un poco por los envíos en el avión pero ya estamos componiendo esa situación por el clima ya bajó la temperatura ya nos están permitiendo mandar entonces recuerden pollos de 7 a 8 meses en 2 mil pesos tríos en 8 mil 500 gallos machos para show en 8 mil veo perdón gallos machos para show en 3 mil 500 lo que tenemos las pollas en 3 mil 500 pesos más envío y los pollos para cría en 5 mil 500 le sale mejor comprar un trío por 8 mil 500 más envío en las líneas Hatch Hero Sweater Kelso Albany el Kelso tenemos el Kelso más el Kelso Tennessee tenemos el Asil Diablo también y como se llama pues es todo ya le repetí varias veces lo mismo cualquier duda cualquier cosa por Whatsapp ahí van a estar en el cabezado mi Whatsapp o por inbox recuerden y disculpen pero Granja Santa María no manda fotos hasta que esté el depósito por cuestiones de tiempo en caso de que no le guste lo que le vamos a mandar se le regresa inmediatamente el dinero que haya depositado que tengan un excelente martes una buena semana que Dios los bendiga de parte de su amigo Juan Villarreal gracias por la por su tiempo y compartan el video gracias amigos nos vemos gracias Gracias por ver el video.